Me llamo Bailey y este es mi niño, Ethan. ¿Tomando el fresco, perro jefe? ¡Ahora! Esto cada vez me cuesta más. Esto cada vez me cuesta más. Esta es CJ, la nueva miembro de nuestra manada. Perrito, perrito, perrito. Oh, esta taza está vacía. Me encanta pasar las mañanas con nuestra nieta. Y a mí también. Sobre todo porque me daba bacon. ¿Por qué la mamá de CJ se la lleva? Dinos dónde os instaláis. Quise ir detrás del coche, pero ya no tenía energía. Bailey, Bailey, Bailey. La próxima vez que vuelvas, cuida de CJ. Te necesita tanto como te necesité yo. Y entonces sucedió. Volvía a ser un cachorro y CJ era mi nuevo propósito. CJ, esta noche he quedado. ¿Otra vez? Siempre sabía cuando mi niña me necesitaba. Espera. ¡Huelo a mi chaval! Ethan, soy yo, Bailey. ¿Eres tú, perro jefe? ¿Cómo se os ocurre presentaros sin avisar? Déjanos ver a nuestra nieta, por favor. Tú sigue cuidando de CJ. Daba igual cuántas vidas me costara. Siempre estaría junto a CJ. Hola. ¿De dónde sales tú? Creo que te he elegido. Las cosas no siempre salen como planeamos, pero a veces las sorpresas son lo mejor. Desconoces muchas cosas de ese perro. No tengo todas las respuestas. Pero sí sé que acabamos donde tenemos que estar. Como un chaval, mi corazón nunca stoppa beatin' por ti.